Desde casa los mantenemos informados en Sportia, en este caso con la decisión que tomó la Liga de Fútbol de los Estados Unidos de permitir desde el próximo miércoles entrenamientos individuales en cada uno de los predios que tienen los equipos. Por supuesto con medidas de protocolo muy estrictas, estamos hablando de seguridad y salud. Los jugadores van a estar trabajando al aire libre en cada una de las canchas que van a ser divididas en cuatro partes y en cada uno de los cuadrantes como máximo va a poder estar un solo futbolista. Además estos no van a poder acceder ni a los vestuarios ni a los gimnasios salvo que estén con una lesión y en etapa de rehabilitación. En Alemania de a poco va volviendo a la actividad deportiva, en este caso el tenis, no con una competencia oficial por los puntos sino con una exhibición de la que participaron ocho jugadores. Ninguno muy conocido, el más destacado Dustin Brown que hace algunos años le ganó a Rafael Nadal en Wimbledon. Una exhibición con características de esta época por supuesto, sin público, sin jueces de línea, sin alcanza pelotas y ningún auxiliar para los tenistas. Solamente los dos deportistas y el árbitro principal. La idea es que esto se repita en las próximas semanas y de a poco vaya retornando a la actividad de manera normal. Y por último nos quedamos con el reconocimiento de parte de la revista France Football para con Ángel Di María. El argentino integra el equipo ideal de la Liga Francesa junto a otros compañeros del campeón de Paris Saint-Germain. Di María ha sido el segundo jugador más valorado detrás de Mbappé. Y otra cuestión para reconocer es también la presencia de Camavinga, el joven de 17 años que pertenece al Rennes, que ha sido una de las figuras de la Liga y que ha seguido muy de cerca por el Real Madrid para incorporarlo en la próxima temporada. Hasta acá llegamos con las noticias del día nosotros y ustedes desde casa.